Ya está el video grabado? Si! Aude! Ahora te hago la canción! Ahora! Y el Ebedo Pepe Garza! El Ebedo Monterrey, Nueva York! No quiero verte llorar! No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer! No quiero verte sufrir! No soy capaz de ofenderte! Si sabes que hasta la muerte Dure ser solo de ti! Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo! Me voy mi vida de tu presencia! Aunque me duela en el corazón! 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 Música Música Jamás! Jamás! Te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Música Música Si tu lo quieres mi amor! Música Me voy de ti Para siempre Dejando un beso en tu frente Como postre bendición No habrá reproches No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Música Ya ves que todo Te di en la vida Música Mi pobre vida Que es Para ti Música Música